¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y en este vídeo vamos a hablar de las exclusividades de Pokémon Escarlata y Púrpura. Muchos me preguntáis qué juego es mejor, pues hoy veremos todas las diferencias que existen entre ambos títulos para que vosotros podáis decidir aquel que sepáis que va a tener el contenido que más os divierta. Dicho esto, habrá spoilers. ¿Por qué? Hay algún que otro Pokémon exclusivo que todavía no ha sido revelado oficialmente. Además, os dejaré abajo en la descripción los vídeos con toda la información de Pokémon Escarlata y Púrpura que he estado subiendo estos últimos días. Si hay alguien nuevo al otro lado escuchándome, una suscripción y un like no vendrían nada mal. Estoy aquí desde hace más de 6 años con vídeos diarios, por lo que si te gusta Pokémon, esta puede ser tu otra casa. ¡Bienvenido! Y ahora sí, ¡empezamos! Una de las principales diferencias y por la cual seguramente elijáis una opción u otra son los Pokémon exclusivos de cada versión. Vamos a comenzar con los Pokémon exclusivos de Escarlata. Tenemos la línea evolutiva del Arbitar con Pupitar y Tiranitar. Luego tenemos también a Drifloom con Drifling. Stunky con Skuntank. Luego estaría un Super Pokémon. Tenemos a Deino con Swalos y también Hydreigon. Es que es de mis Pokémon favoritos. Lo siento, no puedo dejar eso de lado. Tenemos también a Skrelb con Dragalge. Oranguru, Stonejourner. Y luego ya comenzaríamos, que es lo que me estaba refiriendo antes con spoilers de ciertos Pokémon no revelados oficialmente. Estaríamos hablando de las formas paradoja completamente exclusivas de versión. Y fijaos que son bastantes. Quiero hacer referencia en primer lugar al Great Task, es decir, a la forma paradoja de Donphan. Y también a Slytherwing, que luego os diré los nombres en castellano. Que sería la forma paradoja de Volcarroña. Estos dos Pokémon tienen forma paradoja en Escarlata y en Púrpura. Pero cada una de sus formas paradojas son diferentes. El resto de formas paradojas que vamos a ver son exclusivos al 100% de la versión. Es decir, la forma paradoja de Among Us solamente va a estar en Pokémon Escarlata. Exactamente igual que la paradoja de Magneton, Jigglypuff, Misdribus y también la de Salamence. Muy importante y lo quiero recalcar porque es un Pokémon que sé que os mola muchísimo por lo que he estado leyendo en redes sociales. Luego, como veis, hace referencia a la forma paradoja de Suicune. En principio está completamente filtrada para el DLC. De hecho, te hacen referencia en el propio juego. Pero no está todavía. Si hay DLC, que a un 99% lo habrá, ahí va a estar Suicune en Pokémon Escarlata. Y en último lugar tendríamos a Armarrouge. Porque Ceruletje sería exclusivo de Pokémon Púrpura. ¿Y cómo se consigue a Armarrouge? Pues bien, hay un objeto que nos dan en una determinada ciudad, que en inglés se llama Zapapico, cerca del lugar donde está la base del Team Star. Y allí, mientras tenemos 10 fragmentos de Bronzor, se los daremos a una chiquilla y allí estará evolucionando nuestro Charcadet, que es la pre-evolución. Luego, iremos a Pokémon Púrpura y ocurrirá exactamente lo mismo en el mismo lugar. Solamente que para obtener a Ceruletje serán 10 fragmentos de Sinistí. Y por aquí tenemos los Pokémon exclusivos de la versión Púrpura. Misdribus con Mismagius. Gulping con Sualot. Vagon, Selgon Cooper y también Salamence. Tendremos a Cloucher con Clawaitzer. Pasimian, recordad que en Escarlata estaba Oranguru. Tenemos a Ice Cube, Dripply, Dracloak y Drogapult. Y luego de nuevo, las formas paradoja más Ceruletje. Pero quiero hacer un énfasis en algo, porque muchos estaréis diciendo, espérate un momento. Porque estoy viendo la forma paradoja de Tiranitar en Pokémon Púrpura, pero me acabas de decir que Tiranitar está en Pokémon Escarlata. Y estoy viendo la exclusividad de Salamence en Pokémon Púrpura, pero más dicho que la forma paradoja de Salamence está en Pokémon Escarlata. Correcto, es así, ¿vale? Salamence sale en un juego, la forma paradoja sale en el otro. Tiranitar sale en un juego, la forma paradoja sale en el otro. Esto que os quede claro. Y como veis, tenemos también la forma paradoja de Donphan, como os había dicho. La forma paradoja de Volcarroña también. Todas estas son extremadamente futuristas. Luego tendríamos la de Hariyama, la de Hydreigon, que también sale en el otro juego. El propio Tiranitar, Delivir, y también el Galate barra Gardevoir, porque es una mezcla entre ambos. Lo que os había dicho, el Celluletje en comparación a Armarog. Y luego, por supuesto, Miraidon. A ver, antes no dije que estaba Coreidon en Pokémon Escarlata, pero creo que eso es lo obvio para todo el mundo. Y en último lugar, para el DLC se habría confirmado la forma futura de Virizion, ¿vale? Con lo cual, Suicune va a estar en Pokémon Escarlata y Virizion en el DLC de Pokémon Púrpura. Pero el problema de los Pokémon exclusivos cada vez importa menos. ¿Por qué? En la novena generación tenemos la función cooperativa. Bien, online, es decir, si juegas tú con un amigo que esté a 750.000 kilómetros o está en la luna, y también está el cooperativo en modo local. Si tienes a un colega al cual le puedes dar las gracias y un abrazo nada más darte un Pokémon de su versión exclusiva. El caso es que a través de esas funciones, lo que puedes hacer es entrar al juego de tu amigo, de tu compañero, y a la vez tener los Pokémon que sean exclusivos de cada versión. Con lo cual, ni tan siquiera sería necesario un intercambio como hasta ahora. Entrando en la función cooperativa, vamos a poder obtener los Pokémon exclusivos de cada versión. Antes os prometí que os iba a mostrar los nombres en castellano de las formas paradoja. En inglés ya digamos que son bastante extraños, pero honestamente, no sé si es por ser un idioma extranjero o no, pero me suenan bastante bien. Aquí, en el tuit de Centrolix, nos comenta cuáles son los nombres de las formas paradoja en castellano. Fijaos, los de Pokémon Escarlata se llaman Colmilargo, Furioseta, en referencia a la Among Us, tenemos a Pelarena, Colagrito, Melenaleteo, Reptalada y Bramaluna. A ver, como tenga que dar mi opinión acerca de estos nombres, me van a meter en la cárcel, así que vamos a leer los exclusivos de Pokémon Púrpura. Tenemos a Ferrodada, Ferropolilla, Ferropalmas, Ferrocuello, Ferropúas, Ferrosaco, y Ferropaladín. Sí, correcto, voy a cambiar de tema, ¿vale? Vamos a seguir con exclusividades y van a ser los profesores. Tenemos a la profesora Alvora, haciendo referencia al pasado, y al profesor Turo de Futuro, haciendo referencia precisamente a eso. Y nos comenta, por primera vez podrás conocer a un profesor o a otro, dependiendo de la versión del juego que tengas. En Pokémon Escarlacra conocerás a la profesora Alvora, y en Pokémon Pústula al profesor Turo. Ambos llevan a cabo estudios sobre una historia de la región que ha ido pasando de generación en generación. Y mira, sin haberlo deseado, les ha quedado un pareado chulísimo. Y luego ya por último, los protagonistas. Te embarcarás en esta aventura como uno de los personajes principales. Tu uniforme variará en función de si juegas Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura. ¿Quién sabe qué te deparará esta nueva historia? Pues me deparará a ser campeón, porque si no, no me voy a terminar el juego y eso no me va a gustar. Pero en fin, no es que en Pokémon Escarlata seas chica y en Pokémon Púrpura seas chico, como aparece aquí. Cada uno tendrá el color de su ropaje enfocado al símbolo que hace referencia a su escuela. La naranja para una versión y la uva para la otra. Y hasta aquí llegarían las exclusividades de ambas versiones. Si creéis que va a cambiar algo de la historia, o algo que sea más relevante que eso, no va a ocurrir. La historia es exactamente la misma. Solamente que en lugar de explicártela a un profesor o tener a un profesor, vas a tener a otro. Pero lo que suceda va a ser exactamente igual. Así que, ¿qué juego recomiendo? Directamente, aquel que os gusten más los Pokémon. Si te gusta más Miraidón o Coraidón, píllate esa versión. Lo digo sobre todo porque vamos a estar utilizando por y para siempre dicha montura. Si te compras Pokémon Escarlata, vas a estar viendo a Coraidón día y noche. Y si te compras Pokémon Púrpura, vas a estar viendo a Miraidón día y noche. Mucho más allá de las exclusividades de Pokémon que se pueden obtener jugando en el modo online. Bien sea local o bien sea a través de distancias siderales. Dará exactamente lo mismo. Yo me he pillado la versión Púrpura. Me gusta mucho más Miraidón. Y luego, pues ya se obtendrán los Pokémon de un modo u otro. Pero, recordad, los intercambios van a seguir activos. Así que tampoco va a haber una problemática por esa parte. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero también que me podáis dejar ese like afro que os hacía referencia al principio. Y también las suscripciones tenéis abajo, ahí mismo, en la descripción. Todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Os mando un pedazo de saludo y un abrazo enorme a todos vosotros, cabrón afros. Y cuando nos vemos. Cuando nos vemos. Nos vemos después, en el próximo vídeo. Siempre y cuando así lo deseéis. Que por cierto, va a ser después. Que hoy hay dos vídeos. Estamos a tope. ¡Hasta otra, coño!